Amigas y amigos de la familia vallegiana, que esta noche de Nochebuena sea una noche de amistad, sea una noche de fraternidad, sea una noche de unión. En calidad de fundador de la universidad, solo me queda que esta noche, los vallegianos más unidos, los vallegianos más comprometidos, y que sepan que el fundador de la universidad quiere lo mejor para ustedes, quiere lo mejor para los jóvenes, quiere lo mejor para las familias, quiere lo mejor para nuestro país. En esta Nochebuena, a las 24 horas, sepan que a su lado está su fundador. Y también aprovecho esta Nochebuena para que el día 31 de la noche sea el nuevo inicio del nuevo año, que el año 2018 sea un año de prosperidad también, sea un año de éxito, que el año 2018 sea un año de más entendimiento, de más comprensión, de más trabajo, de más esfuerzo. Por eso, yo feliz de estar acompañado por más de casi 10.000 colaboradores, colaboradores, acompañados, y que hoy lo estamos celebrando juntos, la Navidad y el Año Nuevo. Juntos para servir, juntos para ayudar, juntos para hacer cosas nuevas, nuevas por la universidad, nuevas por nuestras familias. Así que, amigas y amigos, felicidades, sepan que el corazón de César Acuña estará con ustedes, sepan que aquí más que el fundador seré su amigo y espero que Dios nos dé vida a todos, nos dé salud a todos y la verdad, feliz que Dios les haya puesto a mi lado. Felicidades, el corazón de César Acuña para ustedes.